La MIPIME PRODEN, creada por Servicios Técnicos y Transportación del Grupo de Reciclaje y la Siderúrgica José Martí, procesará los desechos sólidos de antillana de acero que desde 1958 contaminan el medio ambiente, en unos 6 kilómetros cuadrados aledaños a esa industria. Dentro de los patios de antillana hay alrededor de más de un millón de toneladas de escoria. Esa escoria tiene alrededor de un 10% de chatarra, chatarra que no se está utilizando en estos momentos, es un dinero que está hipotecado, que está sin utilizar, y que nosotros queremos con la MIPIME darle uso, recuperarlo, y el producto de la escoria, su producto de la escoria, utilizarlo en otros elementos como materiales de la construcción. Esta parte inicial sería para obtener un material no magnético para la construcción, y el material magnético se recircula al horno de antillana, con eso ya estamos ahorrando. Materiales de construcción, otros elementos para las industrias y reciclar metal útil para la producción de acero. En cuanto a materiales de construcción... Es una gravilla perfecta para relleno en viales y demás por su alta dureza, y a medida que los elementos naturales van haciendo acción sobre él, va ganando dureza y va ganando se comparta. Se lleva a diferentes pasos por la granometría que puede pedir el cliente, para el parcheo, para el bloque, para el cemento. Proden sustituirá otras importaciones. Obtener la arena para chorreados, que es la que se utiliza para limpieza de superficies metálicas, en barcos, estructuras metálicas, para luego pintarlas. Procesar y reciclar desechos metalúrgicos, producir áridos y otros elementos, todos necesarios. Eso es economía circular y el objetivo de la nueva MIPIME Proden. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.